Vamos a hablar con Mauricio Ferraris, Director Provincial de Economía de la Energía de la Provincia de Neuquén. Mauricio, muy buenas tardes. Pablo, Gago y equipo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por atendernos hoy, gracias por habernos recibido hace unos días en la provincia de Neuquén. Hace 12 días, exactamente el 15 de mayo, que hicimos el evento de Energía y Ambiente, donde la provincia sale a mostrar que lo ambiental es transversal al crecimiento de la producción de vaca muerta y buscan compromisos ambientales. Contanos un poco de qué se trata el proyecto que la provincia tiene entre manos. Bien, antes que nada, felicitaciones por el evento, porque la verdad es muy exitoso, estaba muy lleno, así que me alegro mucho por Pablo y por todo el equipo. Gracias. Bueno, como comentábamos en la charla, el objetivo de esta nueva gestión es, se piensa en maximizar los recursos de manera sostenible, es decir, Neuquén venía, en la provincia ya somos la principal productora de petróleo y de gas, y ese fue el primer objetivo que uno por ahí se ponía hace un par de años, pero ahora la cuestión ambiental empieza a entrar en la ecuación. No es que antes no se tenía en cuenta, pero hoy claramente está identificado como un objetivo como provincia. En ese sentido, venimos haciendo tareas exploratorias con las empresas operadoras respecto a las acciones que realizan, respecto a cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Y hace dos años comenzamos a relevar cómo eran las emisiones y qué acciones de mitigación y adaptación vienen subiendo. Y la sorpresa que nos llevamos fue muy buena, porque antes de que la provincia tomara una acción, ya vimos que todas las empresas habían tomado la temática como algo importante. Entonces, en este momento estamos diseñando las prácticas en relación a eso. El sector hidrocarburífero tiene tres grandes fuentes de emisiones, que son el venteo, las emisiones fugitivas y el consumo en yacimiento. En estas tres actividades nos estamos focalizando para tomar acciones. En realidad, venteos es un tema que la provincia ya tomó las riendas y el porcentaje de venteos en relación a la producción ha ido bajando en el tiempo, lo cual es una excelente noticia. Y ahora nos estamos concentrando en cuestiones con emisiones fugitivas y con lo que tiene que ver con consumo en yacimiento. Justamente ahí, Marcelo, quiero hacerte un foco y meterme un poquito en este tema. Vos lo dijiste muy claro, cuando nosotros desde la provincia tomamos la determinación de entender que hay un objetivo de descarbonizar, hay un objetivo de que el crecimiento del volumen productivo sea de forma sustentable, se empezaron a dar cuenta que la industria tenía este compromiso y lo bueno es que si la industria tiene el compromiso, mucho más fácil va a ser llevar a cabo este objetivo de descarbonización que por lo menos tiene como objetivo la provincia de Neuquén. Sin lugar a dudas, es mucho más fácil. Lo que se puede observar es que todas las compañías realizaban estimaciones de sus emisiones, pero la realidad es que hay una heterogeneidad muy grande respecto a los métodos en que se hacen. Entonces, como provincia, la idea es homogeneizar y empezar a ir hacia el segundo paso que es la medición y no solamente quedarnos con estimaciones, pero está muy bien lo que decís. Por otro lado, no hay manera de que no fuera así porque hoy por hoy todo el incremental de la producción hidrocarburífera de la provincia y en realidad también del país tiene que ver con nuevos mercados. Los nuevos mercados necesitan hidrocarburos que vengan de la manera más limpia posible y eso implica que toda la producción hidrocarburífera sea de la manera más sostenible. Justamente vos hablabas de cómo se tenían en cuenta los valores de emisiones y cómo se calculaban. Hoy se van a medir en concreto. ¿Es beneficioso que recursos naturales y energías estén en un mismo ministerio y que puedan trabajar mancomunadamente en el día a día? Yo creo que sí y festejo que hoy sea de esta manera, pero pregunto en el día a día cómo lo lleva la provincia de Neuquén. Se viene trabajando muy bien. En realidad también antes teníamos, por ejemplo, recursos hídricos que estaban dentro del ministerio. Hoy por hoy está afuera, pero en la parte hidrocarburífera se trabaja de manera conjunta muy bien y aparece esta cuestión, por ejemplo, si tenés que elaborar una normativa respecto a emisiones fugitivas, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Energía? ¿Lo tiene que hacer ambiente? ¿O lo tiene que hacer en conjunto? Entonces se está trabajando en conjunto, lo cual es súper bueno. Y es muy lejos, cada organismo tiene que dar cumplimiento a la normativa específica y es imposible que el sector energético se meta en el ambiental porque cada uno, como funcionarios públicos, debemos cumplir la normativa que tenemos por detrás. Así que mi pensamiento es coincidente con el tuyo. Sí, que estén en el mismo ámbito o en el mismo sector, como en provincias como Neuquén o como en Río Negro también que está pasando, marcan un poco la tendencia, esta tendencia de que... Es que Pablo, la realidad es que si no se trabaja en forma sostenible no se van alcanzando los objetivos porque ya hoy por hoy cualquier empresa petrolera y también como Estado no se puede acceder a los créditos si no se trabaja de manera correcta ambientalmente. Entonces es un sinsentido no pensarlo en forma conjunta. Por eso el Ministerio fija esa meta de maximizar el aprovechamiento o el valor de los recursos naturales de manera sostenible. Y ahí es un punto importante. Y en este punto que vos decís que es tan importante y que yo coincido contigo que podemos valorizar una empresa, podemos crecer accionariamente, podemos entender que es el camino. En este punto, el objetivo de descarbonización que pone la provincia de Neuquén, ¿a qué apunta como objetivo final, entendiendo que la cabeza de Gustavo Medele tiene claro que tienen que cumplir este objetivo de descarbonización? ¿A qué punto apuntan a descarbonización? ¿Cero 20, 50? ¿Cómo buscan? Sí, al 50, pero ahí hay que pensar no solamente en el sector hidrocarburífero, sino también en el sector energético general. Entonces se vienen llevando muchas acciones, no solamente pensando en el sector específicamente del upstream y en todo caso del downstream, sino buscar maneras también de optimizar otro tipo de recursos. Por ejemplo, tratar de disminuir el uso del movimiento de camiones en la provincia, ya sea movimiento de arregla, por un lado. Después, como sabés, en la provincia de Neuquén tenemos mucho consumo de butano para localidades que están dispersas. La provincia iba a buscar el butano a Bahía Blanca, aunque fuera un sinsentido, y eso, imagínate, el movimiento de camiones que requiere. Y hoy por hoy estamos optimizando con plantas locales, se está trabajando mucho en ese punto. Y después también todas las acciones que tienen que ver, insistir, en acciones basadas en la naturaleza, es decir, mantenimiento de los bosques nativos, nuevas plantaciones, buscar todo tipo de acciones que permitan capturar carbono, además de lo que venimos hablando respecto a acciones de mitigación. Y en eso las compañías acompañan mucho este mensaje, ¿no?, o este proyecto. Sí, acompañan. Es difícil muchas veces para compañías internacionales pensando en que por ahí dónde me conviene realizar la actividad de captura. Entonces, por ahí tenés un lugar donde puede ser mejor, y por ahí te decís, lo hago en Neuquén o lo hago en Misiones. Esa es una cuestión que aparece, pero la provincia está trabajando en buscar los mejores proyectos o incentivando que también nos quede en la provincia de Neuquén esas actividades. Lo importante es, una vez más, decir que va a haber un crecimiento exponencial de vaca muerta y que tanto gobierno como industrias apuestan a la mitigación, apuestan a la descarbonización y entienden que es el único camino responsable ambientalmente para ir creciendo en volumen y que sea, como decimos todos, de una forma sustentable. Marcelo, muchísimas gracias por la nota, muchísimas gracias por habernos recibido en Neuquén y seguramente nos encontraremos muy pronto. Seguramente. Les mando un saludo grande a ustedes y a la audiencia. Abrazo grande. Chau, chau. Buena semana. Y era Mauricio Ferraris, director provincial de Economía de la Energía Neuquén.